... Rodrigo Martín, de Ideapublicidad y Navalvenga.net. Él es empresario de turismo rural y además patrocinador de Coetur desde la primera edición. Ya lleva tres ediciones con nosotros. ¿Cuál es tu impresión de Coetur? Unas conclusiones, una conclusión de tu mesa redonda y una invitación a que la gente participe en Coetur para el año que viene. Bueno, casi empiezo por la invitación porque lo que puedo decir de Coetur es que es un encuentro imprescindible para todo aquel que quiera evolucionar en el mundo del turismo rural y que quiera estar al día de lo que son las tendencias, de cómo está funcionando el mercado y de las cosas que son necesarias para que nuestros negocios cada vez sean más fuertes, más potentes y estén en disposición de venta de primera línea de salida. Respecto de nuestra mesa, de nuestra ponencia, siempre ha sido un caso difícil hablar de los fracasos. Nosotros tenemos una cultura diferente a la anglosajona. Yo tengo una mentalidad mucho más anglosajona y pienso que el fracaso solamente crea la base para el escalón para poder llegar al éxito y el éxito es una cuestión tan relativa como que se puede convertir en cualquier caso en un fracaso si no se sigue evolucionando dentro de los negocios. Y a nivel de todo Coetur ha habido ponencias súper interesantes, desde la de Pablo, o sea, han sido cosas que son necesarias. Espero que haya habido muchísima gente siguiéndolo en Streaming y que luego los que no lo hayan seguido que se metan en la página y que puedan visitarlo y verlo y enterarse de qué están haciendo los demás para que vayan bien sus negocios o qué han dejado de hacer los demás para que dejen de ir mal sus negocios. ¿Tú estás de acuerdo en que el punto fuerte de Coetur es el networking que se genera en el Congreso? Hombre, totalmente de acuerdo. Yo siempre salgo con un montón de contactos, de gente con la que luego a lo largo del año a lo mejor contactas en pocas ocasiones o tienes muy buena relación y vas alargando en el tiempo esa relación con lo cual se terminan convirtiendo en amigos. Pero lo que sí que está claro es que aparte de lo que se consigue a nivel de negocio también hay unas sinergias que te hacen cuando tienes dudas en tu propio negocio poder saber a quién puedes llamar y que te cuente él su experiencia. Entonces eso en Coetur se consigue al 100%. ¿El intercambio de experiencias? Sí, bueno, básicamente lo que siempre nosotros queremos venderle a nuestros viajeros pues es lo mismo que pasa en un congreso de este tipo. Al final tú cuentas lo tuyo, los demás cuentan lo suyo a veces te sientes plenamente identificado y a veces lo que haces es reflexionar sobre lo que están contando los demás por qué no te sientes identificado con ello y cómo puedes sentirte identificado. O puede pasar viceversa que sean ellos los que se sientan identificados con lo tuyo. Es la primera vez que tenemos una conversación tan serio los dos, lo sabes, ¿no? Hombre, lo tengo clarísimo. Contigo, Cris, siempre es alegría y broma. Pero bueno, como se lo estamos contando a todos los demás que vean que además podemos ser serios y formales. Genial. Entonces, ¿qué has echado a faltar como contenidos o que a lo mejor sería una gran idea para el año que viene? Bueno, yo creo principalmente que el público tiene que ser mucho más participativo y que tenemos que conseguir que no solo el público que está en la sala, sino el público que está participando a través de Twitter y a través de Facebook y a través de vernos en streaming, que tengan un canal en el que puedan participar con sus preguntas, interrumpir la ponencia, que lo podamos leer y que lo podamos contar como si fueran ellos los que lo están contando y poder responder también esas inquietudes que a veces por motivos de agenda la gente no puede venir y se quedan con ciertas preguntas que aunque se las intentemos responder los demás, siempre puede ser mucho más directo que la gente pueda participar en las ponencias también desde fuera del propio Congreso. Bueno, en principio está habilitado el canal de Twitter para que lo hagan, pero no tenemos todavía ese paso tan cualitativo en cuanto al uso de las redes sociales en el sector. Solo hay unos cuantos que están un poco más avanzados, pero yo creo que esto va a cambiar mañana. Sí, la evolución siempre soy. Lo que pasa es que queremos que sea inmediato y a veces lo inmediato no es lo que se consigue, pero sí lo que se desea. Está claro que si no tienes unos objetivos muy altos, los más bajitos tampoco los puedes llegar a superar. Bueno, nos quedamos reflexionando las palabras de Rodrigo Martín. Bueno, no te voy a preguntar más. O sí, ¿cuál sería tu hashtag del evento? Ha sido muy bueno. Yo el hashtag que he utilizado ha sido turismo rural bonito y he utilizado también uno, lo que pasa es que ese ha sido por la noche, que ha sido rural jean. Ya he dicho, hemos trabajado mucho por el día, digo, por la noche era rural jean. Ahí me quedo con eso, con la parte graciosa o la parte divertida de por la noche. Muchas gracias, Rodri. Nos vemos el año que viene y si no, nos vemos en las redes. Claro. Gracias.